Es un formato de gala, que es una ocasión especial, donde el repertorio vamos del clásico tradicional como Don Quijote, Lago de los Cisnes, Corsario y esas obras icónicas del ballet clásico que ya conocemos y que amamos, pero también una oportunidad de ver otras obras de neoclásico, contemporáneas, con otros compositores, que está bien, que puedan venir al teatro, que puedan estar con nosotros en estas fechas, que son fechas muy especiales para nosotros y esperamos que sea para ustedes también. Bueno, muchas gracias. Gobierno del Estado de Yucatán